Música Bueno, nuestro segundo parcial consistía en hacer un reportaje informativo. Es un reportaje sobre la discriminación facial para intentar dar un poco más de visibilidad a este tipo de personas. Pero este es un tipo de discriminación menos común, pensamos que era un reportaje novedoso y quisimos darle un enfoque personal tratándolos de lo que son los testimonios de quienes lo padecen. Primero había una fase de preproducción que consistía en elaborar un enfoque, un tratamiento, un guión, una escaleta. Hemos dividido las tareas entre entrevistas, la parte más periodística, la parte más técnica de edición y también la parte más de producción. Los calendarios de trabajo, el contacto con las fuentes. Nuestro parcial es un reportaje informativo sobre la brecha de género en las pensiones enfocado a la mujer. Hemos enfocado de forma de dar visibilidad a todas aquellas mujeres que están pasándolo mal porque no tienen una pensión digna por diferentes causas que decimos en el reportaje. Hemos elegido ese tema porque está de actualidad, porque ahora mismo es un tema que preocupa a la sociedad. Bueno, contactamos con las fuentes para ver por dónde podríamos tirar, a quién podríamos entrevistar. Hicimos un guión previo y una vez hicimos el guión previo salimos a la calle y fuimos a grabar. Nosotros hemos hecho un reportaje sobre la inmigración dentro de Madrid. Nos parece importante ese tema porque hemos visto que hay una gran población inmigrante dentro de la capital española. Hemos elegido este tema porque mi compañero Cristian y yo ambos somos extranjeros y nos dimos cuenta que hay una gran cantidad de personas inmigrantes aquí en Madrid. Y nos llamó la atención aprender un poco de por qué realmente es que vienen a este lugar y por qué deciden escoger Madrid sobre otras ciudades. En primer lugar nos reunimos para el brainstorming que se dice, para las ideas que podían surgir y demás y finalmente nos decantamos por ello y a partir de ahí pues ya empezamos con lo que es la escaleta previa, la búsqueda de fuentes. Yo creo que mi decisión de estudiar en Tracol ha sido correcta. Realmente creo que las lagunas que tenía en las áreas que no me sentía tan incapacitada las he podido llenar. He notado bastante mejoría respecto a los inicios en noviembre ya que al principio yo no sabía ni hacer un presupuesto y a día de hoy sí que puedo decir que sé hacer un presupuesto. Hemos visto manejo de cámaras, hemos visto reportajes informativos, hemos estado en plató y me parece una gran evolución. Sí he notado una mejoría porque el primer trabajo del segundo han sido muy diferentes. En este sobre todo nos hemos centrado más en lo que es el documental. Nos ha quedado un documental que puede ser emitido en cualquier canal de televisión. Creo que tiene un enfoque, un acercamiento bastante acertivo a lo que es la vida laboral y eso lo agradezco. Tenemos un contacto muy cercano con profesionales, grandes profesionales del sector. Todo lo que sea práctico que te acerca más a lo que es la realidad y lo que va a ser nuestro futuro laboral. Nos da mucha seguridad en nosotros mismos, nos hace sentirnos ya a un nivel más alto de estatus profesional que la verdad es que es bastante interesante.